Educarte Familia les da la bienvenida, estamos lanzando un nuevo curso desde nuestra plataforma Learning y esta vez nos acompaña Gabriela Sadagni. Bienvenida Gabriela, contanos un poquito en qué consiste el curso que vas a promocionar. Gracias Judith por darme la bienvenida y bueno les cuento que el curso es un curso de alimentación saludable en la infancia como prevención de la salud. Está apuntado a familias y a profesionales, el curso tiene herramientas teóricas y prácticas para que puedas alimentar a tus hijos de forma fácil y sencilla, en forma saludable y con todas las herramientas que necesites para concretar una alimentación nutritiva y vas a aprender a evitar todas las cosas que no hay que hacer, evitar peleas, berrinches, tires y aflojes, para tener cenas familiares felices y disfrutables y con todas las guías que necesites para organizarte en tu cocina, desde el freezer hasta la cena saludable y también está apuntado a los profesionales para que tengan herramientas para acompañar a los familiares en todo este proceso que lleva a una alimentación saludable, desde los primeros alimentos a toda la infancia, pequeña y mediana infancia. Bueno, para quienes estoy leyendo acá de la plataforma, está publicada la información, así que bueno, los servicios que ofrece Gabriela los van a encontrar publicados en la plataforma, también en nuestra página de Facebook, educartefamilia.com y bueno, ella dicta charlas de alimentación saludable para la comunidad y establecimientos educativos, asesora a familias en alimentación complementaria infantil, capacita a docentes en alimentación y cocina en el aula como prevención de la salud y aprendizaje para la vida. Así que bueno, si necesitas conocer más sobre su propuesta de trabajo, por favor ingresá y toda la información, consulta, escribinos a educartefamilia.com. Ahí estarás recibiendo toda la información necesaria sobre este curso y sobre todos los servicios que ofrece Gabriela Zadagni en el área alimentarte. Bueno, los esperamos entonces hasta nuestra próxima sesión. Gabriela, nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, nos vemos. Gracias. Gracias.